que suena de terror, Adri, en Nueva York ya sufren, pero por las ratas, qué asco, imagínese, escuche bien, el 90% de esa ciudad está infestada por estos roedores, imagina, pues allá llegaron al grado de tener que desarrollar una app, una aplicación para detectar estos animales, vea. ¿Cuántas ratas hay en las estaciones de trenes en Nueva York? Una aplicación conectada con la Autoridad Metropolitana de Transporte podrá medir de poca a mucha la presencia de roedores, algo por lo que la Gran Manzana se ha hecho lamentablemente notable entre los turistas. Pues en la semana se alcanza de por unas 20, 15 ratas, si no digo más. La opción detector de ratas de la aplicación Transit se basa en la contribución de los viajeros que podrán reportar la presencia de ratas en las estaciones del metro. Tres estaciones, una en el Bronx, otra en Queens y otra en Brooklyn son las más infestadas. El gobierno local nombró un azar antirratas para reducir la población de roedores, pero al parecer esta solo sigue en crecimiento. Acá arriba en el Brian Park nos pasó con ellos, estábamos llegando del trabajo con mi esposa y nos salieron las ratas en el ascensor. Entonces ya no pudimos hacer nada porque estábamos atorados. De las 472 estaciones del metro Nueva York, solamente 4 o menos no han reportado ratas. Bueno, es que lo que pasa es que en la ciudad no hay solución para esa rata. Pues yo las he visto por el soterráneo, caminando por ahí normal. Para Imagen, Ángela González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!